Se la convoca más que nada para discutir un poco toda la situación presupuestaria que está viviendo la universidad de financiamiento. Sabemos que aún le deben 48 millones a la universidad, que se canceló la construcción de las aulas que se iban a hacer, que se recortaron varias becas progresar entre varios temas más que están pasando. Entonces la idea es poder discutir esto entre todos los estudiantes y llegar a algún plan de acción en conjunto como para hacerle frente a toda esta situación que está pasando. Se está convocando para mañana miércoles. Sí, mañana miércoles a las 15 horas en el comedor de la universidad. Y bueno, hemos logrado que convoquen todas las agrupaciones estudiantiles, que es un gran avance como para dejar de lado las diferencias por ahí que a veces nos separan, porque es un tema que nos atañe a todos. Y en principio se va a leer un documento de la coordinadora universitaria, o sea que van a armar en conjunto todos los claustros de la universidad, como para que también cada uno pueda exponer su preocupación ante la situación y después va a ser abierta la palabra para que cualquier estudiante que esté presente pueda opinar sobre el tema. Y estamos haciendo una difusión bastante amplia y la idea es que sí, mientras más gente pueda participar va a ser mejor porque van a ser más voces las que se puedan escuchar y para que sea una decisión bien representativa de los estudiantes y no solo de unos pocos que vayan. Mencionaba recién la lectura del documento de la coordinadora universitaria. ¿Cómo están desarrollando esa articulación con los otros claustros que integran esta comunidad? Y se viene desarrollando bastante bien, hace dos semanas se hizo una pegatina por la universidad con datos de qué pasaría si se sigue desfinanciando la universidad y de qué importancia tiene la universidad para lo que es la ciudad de Río Cuarto. Esa fue una de las actividades que se hizo y bueno, y ahora se está avanzando en esto de que traigan un documento a la asamblea estudiantil y veremos si surge de la asamblea, o sea del consenso de todos, alguna actividad más en conjunto con la coordinadora universitaria. Sí, mañana a 15 horas en el comercio de la universidad, los esperamos y bueno, después de la asamblea va a haber una jornada cultural, un festival en defensa de la educación.